En Estados Unidos al menos cuatro personas murieron por las intensas tormentas de nieve que generaron caos en carreteras debido a una ola de frío polar. Los meteorólogos pronostican que el frío gélido permanezca en el medio oeste y sureste de ese país durante dos semanas. Temperaturas de hasta 25 grados centígrados bajo cero se han registrado en Indiana, Nevada, Arkansas y Ohio. Esos tres días de esas temperaturas bajas que estuvimos afectó muchos negocios. A mí en lo personal, en mi familia estuvimos en tres días encerrados. Llegamos al grado de usar velas por los apagones y este año estoy preparándome más. Millones de personas enfrentan desde la semana pasada cortes de luz, suspensión de clases y cierre de carreteras en las que se han reportado múltiples accidentes de tránsito.